Aunque el paro armado decretado por el ELN en la región culminó el pasado lunes, un comunicado del EPL a las comunidades del Catatumbo de la prohibición del trabajo comercial hasta Nueva Orden tiene en abastecimiento a los productores de la región y quienes en el mercado público de Ocaña se ganan la vida con la venta de verduras y frutas. Y está solo otra vez porque ya la gente compra y hace el mercado y se va para su casa ya. Y acá en la tarde, lo que fue tipo de las 2 de la tarde, ayer esto estaba como para jugar un partido de fútbol, solo, solo, sin carro y sin gente y sin nada. Y el comercio está muy malo porque el campesino es el que hace aquí el mercado y díganme si el campesino es el que va a hacer uno. Ocaña siendo la capital de la provincia está aún incomunicada con la región. Los camiones que transportan productos temen movilizarse por las vías terrestres, lo que ha llevado a que la ciudad haya escasez de alimentos. De Acarí tiene, o hasta hoy tiene 14 días que no entran carros. Están detenidos todos, de Acarí, de Tiorama, están entrando acá de aquí la playa, de Ábrigo, y por aquí la vereda cerquita, pero de partes lejas no entra nada. Una caja de tomate valía 20.000, ahora puede estar llegando a 30.000, 35.000, son 15 o 20.000 pesos más de costo que lleva. Como los carros también, traiendo la carga, tienen que cobrar carros. Ah, no, la boya sí está al mismo precio, barata. Lo que se ha subido es, este, la, lo menos la yuca, la papa. ¿Cómo estaba la yuca antes y cómo ha estado? La yuca estaba por allá a 65, el bulto ahorita está a 85.000. ¿La papa? La papa estaba a 30 y estaba a 35, a 40.000. ¿Y el tomate? El tomate, el manucio hoy por allá a 25.000 pesos, subió 5.000 en caja. La situación se agudiza para quienes venden los productos en el mercado, que cada día es más solo, por parte de compradores y la afluencia de habitantes del Catatumbo es cada vez más baja. Sí, los precios son muy caros y eso gana uno un poco y las ventas son muy malas. No hay ventas casi nada, porque el campesino es lo que trae la carga y como ahora por ahí en el paro ese, pues la gente casi no viene de casa aquí nada. Eso es lo que nos ayuda mucho a nosotros. El aguacate viene de la sierra de San Alberto y la naranja viene aquí de los alrededores, pero por ahí en el paro casi no sacan carga nada y toca que pagar la cara. La gente viene con miedo porque no pueden pasar. Los comerciantes esperan que la situación se normalice, porque de lo contrario no sabrían qué hacer para el sustento diario de sus familias.